Si tus padres ya me jodieron es por mi mala culpa Si las historias no sirvan es por tu gran ausencia Y sé que vuelves volverás como al río que se me alado Y sé que vuelves volverás como al río que se me alado Como a mi, a mi, cuando flores que tuño Agua, cuando huyo, agua, cuando flores que tuño Y no dirás que has olvidado la tierra donde naciste No dirás que has olvidado la tierra donde naciste Dicen que vuelves volverás como al río que se me alado Dicen que vuelves volverás como al río que se me alado Humambí, ayambí, cuando flores que tuño Agua, cuando flores que tuño Agua, cuando flores que tuño Agua, cuando flores que tuño